Y quiero que vayamos a la palabra, quiero que vayamos a la palabra, Dios ha puesto una palabra en mi corazón El pastor me dijo que predicara una serie pues y me sujeto Dios ha estado como dicen, inspirando mi espíritu, tocando mi corazón con una palabra que es la que voy a compartir con ustedes en esta noche Así que Espíritu Santo de Dios, muévete con poder, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones Señor Que no salgamos de aquí iguales, todo lo contrario, que salgamos inspirados, ministrados, exhortados por tu preciosa palabra En el nombre de Jesús oramos, amén Vamos a segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 al 8 Segunda de Pedro 1 versos 3 al 8 Y dice la palabra de Dios Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Que nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Versículo 5 Vosotros también poniendo toda diligencia Hay una versión que dice esforzándose de todo corazón Por esto mismo y aquí me encanta esta palabra Añadid, agreguen, añadid a vuestra fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia piedad A la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas están en vosotros Escuchen Y abundan No os dejarán estar como Ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Amén Estos versículos Esta palabra Esta escritura Aquí hay muchísima revelación Hay mucha enseñanza Del versículo 3 Al versículo 4 Nos habla la palabra De lo que Dios Nos dio Nos dio a través de Jesús Nos dio a su Hijo Jesús Y a través de Jesús Nos dio un paquete completo Dice que nos dio Magníficas y preciosas promesas Que nos dio poder Y nos da la capacidad Para que tú y yo Lleguemos a tener Una vida de excelencia Ante Él Del 3 al 4 Se trata de lo que Él Dio Pero del versículo 7 En adelante Se trata de lo que nosotros Tenemos que añadir A nuestra fe Jesús es el autor Y el consumador De la fe Jesús es el iniciador De la fe Sin Jesús estamos fritos Sin Jesús En vano estaríamos acá Ok Pero a esa fe En Jesús Nosotros tenemos Que agregar Y ya leímos Todo lo que tenemos Que agregar Tenemos que agregar Virtud Tenemos que agregar Conocimiento Tenemos que agregar Dominio propio Piedad Afecto fraternal Amor Y a esto Yo lo llamo Los condimentos De la fe Los condimentos De tu fe Porque tú y yo Tenemos que poner De nuestra parte Como les dije Del versículo 3 al 4 Fue lo que Él puso Pero del 5 al 7 Es de lo que nosotros Tenemos que agregar Y el versículo 8 Habla de lo que sería De nuestras vidas Si esto Sobreabunda En nosotros Ok La vida en Cristo Se trata de un Constante crecimiento De hecho En una de las versiones A esta palabra Lo llaman Creciendo En la fe Porque somos Cristianos En constante Crecimiento Somos personas Que necesitamos Ser transformados Todos los días Todos los días Tenemos que derramar Nuestro corazón Ante Dios Decirle Señor Ayúdame con esto Ayúdame con esto Hágase su listica Ayúdame con esta área Te necesito Soy débil En este aspecto Necesito más de ti Yo quiero crecer El crecimiento De nuestra fe Es nuestra responsabilidad Y es una decisión Es una decisión Consciente Es una decisión Que todos Como hijos de Dios Tenemos Que tomar Yo debo Ocuparme En que mi fe Sea alimentada Y en que mi fe Crezca Y de a esta forma Se llama el título De esta serie Los condimentos De tu fe Dile al que está al lado Prepárate Que Dios Va a poner Sabor A tu fe Añádele sabor A tu fe Oye Escúchenme Dios no quiere Que seamos Unos cristianos Insípidos Dios no quiere Que seamos Unos cristianos Aburridos No A nuestra fe Hay que ponerle sabor Hay que ponerle Sazón Y de esto Se trata Que significa Condimento Jesús dijo Ustedes Son La sal Luz Y Sal Y que condimento Tan poderoso Estaba A mi me encanta No se si se han dado cuenta Pero A mi me encanta comer A mi me encanta La gastronomía Me encanta Me encanta la gastronomía Me encanta Porque mi esposa Es una chef Y estamos casados Hace 90 libras Yo por lo menos Y somos de aquellos Que nos gusta Disfrutamos Ir a un buen restaurante Hacemos análisis De los restaurantes Leemos los reviews Vamos Nos sentamos Disfrutamos mucho eso Pero que importante Que nuestras vidas Tengan sabor Que significa El condimento El condimento Es una sustancia Que se añade A la comida Para darle Más sabor O hacerla Más gustosa Eso es un condimento El condimento Realza Realza El ingrediente Principal Si usted Está haciendo Un asado El condimento Es Por ahí está Leandro Sal Sal A los argentinos Sal Hay unos que le ponen Si es un ribeye Le ponen sal Pimienta Echan Agarran eneldo Y lo derriten Entre mantequilla Y se lo untan Encima En fin Hay aderezos Hay condimentos Que van a realzar El sabor Del alimento Pues de la misma Forma Es tu fe Y mi fe Tenemos que añadir A nuestra fe Lo que dice La palabra Que yo debo tener Para caminar Y vivir Una vida De acuerdo a el Amén Cuando vamos A restaurantes A mi me encanta Hacer reviews Me encanta Aparte que los leemos Mi esposa y yo Hacemos reviews En google Tengo ahí Hay reviews Que tienen 15 mil Visitas 20 mil A donde vamos A mi me gusta Lo disfruto Y a algunos restaurantes Les doy 5 Otros le he puesto Tremenda Una sola estrellita Porque la comida Porque la comida Es mala Y yo decía Que tremendo Que a nivel Espiritual Es igual A nivel Espiritual Es exactamente Igual El perfecto El Dios Poderoso Grandioso Hablo de su hijo Y dijo Este es mi hijo En quien tengo Complacencia Tremendo review Pero quiero hablarles De dos Review Y quiero sentar Un fundamento Antes de ir A desarrollar La palabra En la Biblia Tenemos dos ejemplos De reviews espirituales Uno de cinco estrellas Y uno de una estrella Son reviews espirituales Son testimonios Acerca de dos Hombres de fe Los dos cristianitos El primer review Lo hizo el apóstol Pablo Está en Filipenses Dos Veinticinco Al treinta Filipenses Capítulo dos Versos veinticinco Al treinta Y dijo Dice la palabra Mientras tanto Pensé que debería Verles Enviarles de vuelta A Epafrodito Ese es el nombre Del personaje Del review Epafrodito ¿Cuánto están esperando Un niño? Aquí hay un nombre lindo Epafrodito Viene el review Él es un verdadero hermano Colaborador Y compañero de lucha Además fue el mensajero De ustedes Para ayudarme En mi necesidad Lo envío Porque desde hace tiempo Tiene deseos de verlos Y se afligió mucho Cuando ustedes se enteraron De que estaba enfermo Es cierto que estuvo enfermo E incluso a punto de morir Pero Dios tuvo misericordia De él Como también la tuvo De mí Para que yo no tuviera Una tristeza Tras otra Así que Estoy aún más ansioso Por enviarlo De regreso A ustedes Porque sé Que se pondrán Contentos Al verlos Al verlos Y entonces Ya no estaré Tan preocupado Por ustedes Recibanlo En el amor Del Señor Y mucha alegría Y denle el honor Que una persona Como Él merece Pues arriesgó Su vida Por la obra De Cristo Y estuvo Al borde De la muerte Mientras Hacía por mí Lo que ustedes No podían Desde tan lejos Que poderoso Lo que Pablo Expresó De este siervo Dijo que era Un verdadero Hermano Epafrodito Condimentó Su fe Siendo Íntegro Era una persona De una pieza Que importante Es que nosotros Seamos Hombres Mujeres De una sola pieza Una sola cara Que seamos Honestos Que seamos Íntegros Que seamos Las mismas personas Aquí en la iglesia Y también En nuestra casa Que en nuestro trabajo Seamos honestos Y seamos Personas Íntegras Epafrodito Era un verdadero Hermano Si Pablo dijo Verdadero hermano Es porque hay hermanos Falsos Falsos Ok Personas que no dan Testimonio Mas dan Testimonio Ok Epafrodito Era un verdadero Hermano En Cristo Lo segundo Que habla Es que era Un colaborador Colaborador Tiene que ver Con alguien Que ve La necesidad Se identifica Y se mueve Para ayudar A la persona Ok Colaborador Tiene que ver Con una persona Compasiva Recordemos Que no es lo mismo Compasión Que lástima La lástima Yo veo La necesidad La necesidad Pero me quedo Cómodo La compasión Me hace salir De mi zona De confort Y tratar De ser las manos De Jesús Para ayudar a esa persona Este Hermano Epafrodito Era colaborador Vemos como arriesgó Su vida Dice el versículo El último Arriesgó su vida Por la obra De Cristo Él fue un compañero De lucha De milicias Esas personas Que te dicen Oye Que te está pasando Guille Vamos a orar Y me siento con él Y oro Y oro Y guerreo con él Por su necesidad A veces decimos Y a veces Escúchenme A mi me gusta Abrir siempre mi corazón Y ser sincero A veces decimos Uy Yo te voy a apoyar En oración Que tremendo Lo que está pasando Y realmente oro Yo he cometido Ese error Y mi esposa Me dice Si vamos A decirle a alguien Que vamos a orar Pues vamos a orar Ya Ahora Y cuando alguien Nos llama Y nos pide oración Ahí mismo Dejamos lo que estamos Haciendo Y nos juntamos La mano Señor Padre Te presentamos A esta persona A este hermano Esta hermana Suple Arregla Sana Libera Oramos Oramos Y oramos Por esa persona Necesitamos Entender Que eso significa Ser un hermano Como Epafrodito Compañero de lucha De milicias Epafrodito También dijo Pablo Que era mensajero Se dispuso A llevarle Al apóstol Lo que Él necesitaba Lo que Él necesitaba No que Llamaba A la persona Óyeme Yo estoy aquí Por si tú me necesitas Cualquier cosa Me llama Cuenta conmigo Es diferente Cuando una persona No te ha dicho nada Pero de repente Te toca la puerta Y te dice Aquí estoy yo Sentí en mi corazón Que tenía que venir Que necesitas Como te puedo ayudar Esos son condimentos De nuestra fe Y por último Dice que era un siervo Ministrador Tremendo review Review de cinco estrellas Ahora vamos al otro Vamos al de una estrella Con un nombre también Muy lindo el nombre Más bonito que Epafrodito Este se llama Diótrefes Diótrefes Alabado sea Dios Y este review No lo hizo el apóstol Pablo Este review Lo hizo El apóstol Juan Tercera de Juan Uno Nueve Al diez Tercera de Juan Uno Nueve Y diez Díseles Escribí líneas A la iglesia Pero Diótrefes A quien le encanta Ser el primero Entre ellos Empezó chévere el review A Diótrefes Le encanta ser el primero Entre ellos No nos acepta Por eso Si voy No dejaré De reprocharle Su comportamiento Ya que Con palabras Malintencionadas Habla contra nosotros Solo por hablar Como si fuera poco Ni siquiera recibe Los hermanos Y a quienes Quieren hacerlo No los deja Y la frase Y los expulsa De la iglesia Dos tipos de fe Dos personas Practicantes de la fe Pero este hombre Era un arrogante Orgulloso Que es desagradable Y que triste es Cuando alguien Cristiano Y yo no quiero Escuchenme No quiero Que piense Que estoy aquí Para tirar piedra No Sino que esta palabra Como me ha exhortado A mi Es una palabra Que nos confronta Es una palabra Que nos exhorta Este hombre Era arrogante Este hombre Era orgulloso Era un altivo Era una persona Intolerante Dice que no Aceptaba A los hermanos Totalmente Intolerante Y después Hablaba mal De todos Hablaba Malintencionadamente Chismeaba Murmuraba Calumniaba Y era inhumano Los hermanos Que llegaban A la iglesia No los aceptaba Y los que ya Llegaban También los expulsaba Insensible Que degradaba A las personas Estamos hablando De dos personas De fe Y fíjense Que reviews Que testimonios Están diferentes El punto aquí Mis amados Es que Puede ser Una persona De fe Pero dejar Mal testimonio Podemos ser Personas de fe Que un día Confesamos Al Señor Jesús Como nuestro Dios Como nuestro Único Salvador Pero que tal Está nuestro Testimonio Si alguien Tiene que Escribir Un review Que escribiría Si Levanten Los hombres Los casados Aquí Los hombres Casados Levanten La mano Si tu esposa Tendría que Escribir Un review Que escribiría Que palabras Pondría Allá Ahora Las esposas El turno De la esposa La mejor En el caso Del esposo La mejor Persona Para escribir El review Es la esposa Pero en el caso De la esposa La mejor Persona Para escribir El review No es el esposo Es la suegra Es la suegra Es la suegra Que palabras Escribiría Tu suegra Acerca de ti Think about it Piensen en eso Piensen en eso En que Una vez Escuché unas palabras Que me confrontaron Si yo Si yo Me mudo De mi vecindario Los vecinos Me van a extrañar O cuando yo Vaya saliendo Van a hacer Tremenda rumba Tremenda celebración Que tipo De testimonio Yo estoy dejando Siendo cristiano Amén Ahora bien Hay cuatro puntos Importantes Que quiero Resaltar De esta escritura Estoy poniendo Fundamento Ok Quiero resaltar De esta escritura Número uno En segunda de Pedro Uno tres Dice que Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y en la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Es decir Jesús El primer fundamento Es que Dios Nos dio Todo lo que necesitamos Para llevar Una vida de rectitud Todo lo tenemos No tenemos excusa Es nuestra decisión Tomar esos ingredientes De la mesa Que Jesús adereza Por cierto Que eso es la iglesia Eso es la iglesia Una mesa Que Jesús adereza Y Él va a poner Los ingredientes Y va a poner Los condimentos Y yo cuando vengo A escuchar palabra Los viernes Los domingos Yo decido Si uno de esos condimentos Lo uso Para mi fe O los ignoro Lo tremendo Es que cuando Yo los ignoro Estoy viviendo Una vida de religión Pero cuando Yo los valoro Estoy diciendo Mi lenguaje Hacia Dios Lo sé Señor Lo que tú me estás Lo que tú me estás diciendo Me confronta Pero cámbiame Que bueno Cámbiame Transformame Porque la palabra Me tiene que transformar La palabra me tiene que cambiar Porque el amor Todo esto Todo esto lo recibimos Todo esto lo recibimos Al llegar a conocer Aquel que nos llamó Por medio De su maravillosa Gloria Y excelencia Y excelencia Si recibimos Todo lo que necesitamos Cuando abrimos Nuestro corazón A Jesús Pues sencillamente Tengo que empezar Yo Decidir Ser transformado Por Dios Yo valoro Lo que Dios me pone Yo valoro Lo que Dios me da Yo valoro Lo que dice Su palabra Yo valoro Sus promesas Yo valoro Los principios De la palabra De Dios Y le digo Señor Yo me voy a comer Todo esto Yo sé que tú Me vas a transformar Y vas a ser de mí Un hombre Con una fe Bien sazonada O una esposa Idónea Bien sazonada Y vamos a tener Una familia Que tú vas a amar Y vas a proteger Pero es mi decisión Por lo tanto Es nuestra responsabilidad El fruto que demos El segundo principio Es que Dios Nos ha entregado Preciosas Y magníficas promesas El versículo 4 Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Llegases a ser Participantes De la naturaleza Tú y yo En el mundo espiritual Dios lo puso Todo En el mundo Natural Estamos nosotros Tenemos que apropiarnos De lo divino Tenemos que apropiarnos De las promesas De Dios Amén Punto número 3 Importante Principio Junto con las promesas Él nos dio El poder Para alcanzarlas Recordemos que Una promesa De Dios Es una declaración De parte Del Señor Ok Es una declaración De parte De Él Que en sí Lleva el poder Para cumplirse En sí Lleva el poder Para el cumplimiento Mi actitud De ella Y el Espíritu Santo Nos da el poder Nos ayuda Nos da la capacidad De dejar el pecado De dejar vicios De ser transformados De hacer viva La palabra Que yo me coma Y transformar Y transformar mi vida Él es nuestro ayudador Nuestro consejero Nuestro guía Y quien siempre Siempre Desea revelarnos La voluntad Del Padre Así que Dios puso su parte Y yo debo hacer la mía Dios puso sus ingredientes Yo debo tomarlos Debo ser diligente Esforzarme En sazonar mi fe Esforzarme En aderezar mi fe Yo tengo que ser Intencional Y esa palabra es clave Intencional En condimentar mi fe En vivir La palabra De Dios Y escuchen esto Él Dios Es quien pone Los ingredientes Puso al autor Y consumador De la fe Nos presentó La mesa Con todos los ingredientes Y condimentos Ok Para que tú y yo No tengamos una fe Insípida Ahora Voy a entrar Me quedan cuatro minutos Pero le voy a dar El primer punto El domingo Los voy a continuar El primer condimento Que nos habla Esta escritura Está en el versículo Tres El primer condimento Que debo yo Añadir a mi fe Se llama Virtud Vosotros También poniendo Toda diligencia Por esto mismo Añadid a vuestra fe Virtud Diga conmigo Virtud Virtud Tiene que ver Con excelencia Moral La palabra Virtud Es una constante Disposición A hacer Lo correcto Es mi posición Es la postura De mi corazón A siempre Siempre Obrar A la manera De Dios Y eso es algo Que yo tengo Que desarrollar Día A día Y cuando Lo camino Cuando yo camino En este principio De añadir A mi fe El ingrediente De la virtud El fruto Se va a ver La palabra griega Para virtud Es la palabra Arete Arete Y significa Una excelencia Intrínseca Atribuida Es decir Es parte De la naturaleza Que quiere decir esto Que yo como Hijo De Dios La excelencia Moral Ya está En mí Ya Dios La colocó Es mi decisión Cultivarla Es mi decisión Caminar En excelencia Moral Y la moralidad Me la da Dios A través De las Escrituras Esa excelencia Ya es parte De mi vida Yo puedo vivir Una vida Con excelencia Moral Ya que tengo La naturaleza Del Señor Jesús Excelencia Moral Es el fruto De aplicar La moralidad De Dios En cada aspecto Y en cada Área De mi vida Los valores Morales Que hay en mi corazón Van a definir Mi carácter Los valores Y los principios Morales De Dios Que yo atesore En mi corazón Van a definir Mi carácter El carácter Que yo voy a tener El verdadero El genuino Porque las personas Hay tres tipos De carácter El que las personas Piensan que tú tienes El que tú crees Que tienes Y el que realmente Tú tienes Ok Y a veces El que nosotros Pensamos que tenemos Está errado Ok Entonces a través De la palabra De Dios A través de yo Decidir Vivir Los principios Las reglas Que esa moralidad Dirijan Mi comportamiento Pues voy a dar fruto La moralidad La virtud La excelencia moral Tiene que ver Con honor Con respeto Tiene que ver Con honestidad Escuchenme No puede No tiene sentido Un cristiano Deshonesto No tiene sentido Un cristiano Mentiroso Tramposo No pega una cosa Con la otra Vimos que la virtud La palabra arete Es algo intrínseco A esa naturaleza Es decir Un árbol de mango Da mango Porque es mango Un árbol de banana Da banana Porque es banana Por lo tanto Un hijo de Dios Tiene que dar Virtud Excelencia Moral No mentiras No engaños No trampas No robarle dinero A la IRS No agarrar Food stamp Pudiendo yo trabajar Eso es deshonesto El Señor En su palabra Demanda moralidad El Dios En su palabra El código moral Para nosotros Proverbios 3 3 al 4 Dice Nunca Se aparten De ti La verdad La misericordia Y la verdad Atelas a tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Y hallarás Mira este versículo Hallarás Gracia Y que Y buena opinión Gracia Y buena opinión Ante los ojos Primero de Dios Y después De los hombres Pero es mi decisión Yo debo atármelas Yo debo Atarme Yo debo Aderezar Yo debo Condimentar Mi fe Como desarrollo Virtud Pastor Ernesto Como hago Para desarrollar Excelencia Moral Le voy a dar Cuatro punticos Hay muchos Pero le voy a dar Cuatro Los que yo considero Que sean Lo más importante Número uno Necesitamos Estar expuestos A la palabra De Dios Agresivamente A medida A medida que yo Me coma La palabra De Dios Escúchenme Yo soy testimonio De eso Cuando yo llegué A los pies Del Señor Era un borracho Grosero Mal hablado Irresponsable Y cuando yo Empecé A leer En la palabra De Dios El hombre Que yo debía Ser Y yo no Lo era A mí se me Cayó La cara De vergüenza Y empecé A escribir Me hice Una lista Una lista Bien negra Por cierto Señor Ayúdame A arreglar Esto Ayúdame A arreglar Esto Y empecé A orar Empecé A clamar Y Dios Cuando nosotros Ponemos Nuestras debilidades Ante Dios Él es fiel Y justo Para perdonarnos Pero también Para ayudarnos En nuestra debilidad Por eso Es importante Para yo desarrollar Excelencia moral Necesitamos Estar expuestos A la palabra De Dios Y obedecerla Ser hacedores De la palabra No simplemente Oedidores Segundo Tenemos que desarrollar Hábitos De lectura Nutrirnos Tenemos que Renunciar A todo Patrón De conducta Que va en contra De la moralidad De Dios Es una decisión Yo decido No decir más mentiras Yo decido No fumar más Porque el cigarro Me mata Y mi cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Entonces yo debo Cuidar mi templo No debo Embriagarme Emborracharme Porque la Biblia Dice Que hay disolución Cuando yo Cuando yo Me emborracho Y por cierto Dice que los borrachos Los avaros Los adúlteros No van a heredar El reino De los cielos Entonces yo debo Dejar el alcohol El Espíritu Santo Nos da la fortaleza Para yo ser transformado Yo tenía un grado De alcoholismo Todos los días Tomaba Y en mis fuerzas Yo no podía Dejarlo Solo Dios Lo hizo Solo Jesús Lo hizo Y lo puede hacer Escuchenme Aquí tenemos Los lunes A las 7 de la noche En el mezarín De este lado Tenemos un grupo De apoyo Para ser libres De adicciones Adicción al alcohol Adicción a las drogas Pero es una decisión Ok Cuarto punto No sé cuál Tercero Gracias Leo Debemos cortar Y esto es bueno Debemos cortar Con toda relación Y toda voz Que yo le doy Que yo le doy Prioridad En mi vida Que me hable En contra De los principios De Dios En pocas palabras Toda manzana Podría de tu vida Quítala Toda amistad Incorrecta Quítala Todo hombre Que a ti Te esté invitando Vámonos Vámonos Al happy hour Vamos a jugar Villar esta noche Y ahí Nos vamos a Juro Escúchame Te quiero mucho Te bendigo Bye Tú por allá Yo para este lado Igual las mujeres Igual las mujeres Ok Toda amistad Incorrecta Toda relación Tóxica Debemos cortarla De esta forma Vamos a tener La capacidad De desarrollar Excelencia Moral Virtud Y por último Tenemos que reconocer Nuestra condición Ante Dios Somos pecadores Y tenemos que ser honestos Con Dios A Dios no lo podemos Engañar Dios no puede ser Bublado Él sabe Todo Todo lo ve Todo lo sabe Cuando nadie Nos está viendo Nosotros somos Los bobos Que pensamos Que lo que yo estoy Haciendo en privado Nadie lo ve No Dios lo ve todo Dios ve cuando Alguien se pone A ver pornografía Dios ve cuando Una mujer se pone A chatear Con quien no tiene Que chatear Dios lo ve Absolutamente todo Seamos sinceros Seamos honestos Seamos honestos Y reconozcamos Nuestra naturaleza Señor estoy pecando La estoy poniendo Padre Ayúdame Yo te necesito Cámbiame Cierren sus ojos Vamos a orar Señor Gracias Dios Por tu palabra Gracias Amado Rey Apóyame en oración Por favor Si tu te encuentras En esta noche Acá No viniste Por casualidad Dios te trajo Dios te trajo Si es la primera Vez que viniste Déjame decirte Dios te trajo Y sabes por qué Porque te ama Porque te ama Dice la escritura Que el nos amó De tal forma Que amó De tal forma Al mundo Que envió A su Hijo Para que todo Aquel Quien en él Crea No se pierda Más tenga Vida Eterna El deseo Del corazón De Dios Es estar contigo Es tener Una relación Contigo Es hablarte Es abrazarte Cuando te sientes Solo Es consolarte Cuando te sientes Triste Pero la naturaleza La naturaleza Humana Nos lleva A tratar Siempre De resolver Las cosas A nuestra forma A nuestra manera Y queremos Y creemos Y creemos Creemos Que con buenas Obras Obtengo El cielo Pero no es así La Biblia La Biblia La palabra De Dios Es la verdad Y la verdad Dice Que hay un solo Camino Al Padre Y se llama Jesús De Nazaret Yo empecé Enseñando La Escritura Que cuando nosotros Abrimos Nuestro corazón Al Señor Jesús Él nos da Todo lo que Necesito Todo lo que Necesitamos Para tener Una vida De rectitud Una vida De éxito De gozo De alegría De sabiduría No quiere decir Que no vamos A tener problemas Pero si quiere decir Que cuando los tengas Él va a estar De tu mano Ese es un privilegio Para los hijos De Dios Así que si tú Estás En esta noche Y tú dices Pastor Ernesto Yo quiero abrir Mi corazón A Jesús Yo quiero abrirlo Yo quiero confesarlo Como mi único Dios Y mi único Salvador Yo he estado Caminando Alejado de Él Yo he tratado De hacer las cosas A mi manera Y no me ha resultado Porque el verdadero éxito Está En poner Nuestras vidas En sus manos Aceptar a Jesús Es decirle Señor Aquí estoy Tú me amas Yo reconozco Que tú me amas Porque moriste Por mí Haz de mí La persona Que tú quieres Que yo sea Y son oraciones Que Él responde Si tú te encuentras En esta noche Acá Mientras todos Me apoyan En oración Y tú nunca Has hecho Ese tipo De oración Yo quiero Que tú levantes Tu mano Ahora Allí donde tú Estás Porque yo quiero Orar contigo Yo quiero Orar contigo Si te encuentras Aquí en esta noche Dios Te está Llamando Dios Dios te llama A ponerte A cuentas Con Él Si ese es tu caso Levanta tu mano No tengas pena Mientras la iglesia Me apoya Por favor Vamos a interceder Levanta tu mano Si quieres Confesar a Jesús Como Señor y Salvador No se trata De una religión Se trata De tú decidir En esta noche Que vas a caminar De acuerdo a Él Que vas a tomarle De la mano Que Él te abraza Que Él te levanta Y te va a llevar Por una vida De gozo De alegría Y tu eternidad Estará garantizada Porque la Biblia Dice que Él puso Eternidad En nuestro corazón Hay una eternidad Existe una eternidad Existe un cielo Y existe un infierno Es una realidad Cuando Cerramos nuestros ojos Aquí Y tenemos a Cristo En nuestro corazón Y cuando esta vida Se acaba Ten la garantía Que vas a abrir Los ojos Delante de su presencia Si tú no estás seguro De eso Pues Ayúdame Yo quiero orar Por ti ¿Qué te parece? Levanta tu mano No tengas temor No tengas miedo No tengas vergüenza Siento en mi corazón Que hay personas Entonces vamos a hacer algo Inclinemos todos Nuestros rostros Y repita conmigo Señor Jesús En esta noche Yo me reconozco Como un pecador Reconozco que soy un pecador Señor Jesús Pero también reconozco Que tú fuiste a la cruz A morir por mis pecados Yo me arrepiento Me arrepiento Señor Jesús Yo decido en esta noche Por ti Abro mi corazón a ti Y te recibo Como mi único Dios Y mi único Salvador Señor Jesús Me arrepiento Escribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que tu Espíritu Santo Me ayude a ser la persona Que tú quieres que yo sea Hoy te confieso Como mi único Dios Mi único Señor Y mi único Salvador Amén Amén Si usted hizo Esta oración Por primera vez Ve aquí a A Guillermo Chávez Para hablar con usted Para orar por usted Para entregarle una Biblia Y si usted está conectado Y hizo esta oración Por primera vez Que alegría Que gozo Porque ya su nombre Está escrito En el libro De la vida eterna Démosle un fuerte aplauso Al Señor Vamos a recoger Los diezmos Vamos a recoger Los diezmos Y las ofrendas Si tiene que hacer Un cheque Hágalo un nombre De iglesia adoral Gracias por sus ofrendas Gracias por Por su compromiso Con la iglesia Es un compromiso Con Dios Sabe El diezmar Es la revelación Que Gracias guía El diezmar Es la revelación En mi corazón Que yo tengo Que adorar a Dios Con mis finanzas Es decirle al Señor Tú eres el Padre Tú eres mi Padre Quien me da todo Pues yo te reconozco Como mi Señor Te ofrendo Y te diezmo Es esa revelación Hermosa Y dice Él promete Que va a abrir La ventana De los cielos Hasta que Sobreabunde Y la ventana De los cielos Tiene que ver Con una Felicidad Integral Una prosperidad Integral Y también promete Cerrar la boca Del devorador Eso es poderoso Porque pensamos Que el devorador Es un dinosaurio Un animal No El devorador Es cuando se te daña El motor del carro Y no tienes dinero Para pagarlo El devorador Es cuando se te daña El aire acondicionado De la casa Y tienes que Gastar un dinero Que no esperabas Pero cuando nosotros Ponemos nuestras finanzas En las manos de Dios Él guarda Hasta esos pequeños detalles Amén Si tiene que 10 bar Puede hacerlo A través de ese texto Smart giving Marque ese texto Ponga la cantidad Es súper seguro También en los lobbies Hay unas maquinitas Unos kioscos Con su tarjeta de débito O a través de la aplicación Baje la aplicación Puede escanear ese QR code Si no tiene la aplicación De la iglesia Hágalo Bájala Bájela En su Android En su Apple Y a través de su aplicación Lo puede hacer Levante sus diezmos Al cielo Vamos a orar Señor Presentamos estos diezmos Y las ofrendas Padre Esto viene de ti Reconocemos que son tuyos Los traemos Porque te pertenecen Los traemos Porque tú nos das Las fuerzas La salud Para trabajar Para laborar Y estoy seguro Señor Jesús Que vas a bendecir Al restante 90% Presentamos estos diezmos Estas ofrendas Yo bendigo Las finanzas De mis hermanos Bendigo Sus empleos Bendigo Sus negocios Dios del cielo Declaro Expansión En el nombre Poderoso De Jesús Declaro Aumentos De sueldo Dígame Todos Amén Aumentos Promociones En los puestos En el nombre Poderoso De Jesús Te presentamos Estos diezmos Como Adoración En el nombre De Jesús Amén Y Amén De Jesús